Tabata Halil Tabata Halil Baila mi corazón, baila mi corazón, baila para los dos, esto es amor Baila mi corazón, baila mi corazón, baila para los dos, esto es amor Baila mi corazón, baila para los dos, esto es amor Baila mi corazón, baila para los dos, esto es amor